Niños jóvenes de 14 a 19 años durmiendo como si nada. Yo a los 22 años viendo lo bueno del mundo. Regálame tu risa, enséñame a soñar. Con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella que ilumina esta noche. Llena de paz y de armonía y te entregaré mi ira. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz. Tú y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. Y tú y tú y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz. Tú y tú y tú. ¡Aplausos! Sabemos que no hay tiempo Sabemos que están cansados